Por fin se abren las ventanas, por fin de la esperanza, por fin se acercan mañana, por fin de libertad, por fin se acercan presente, mejor para nuestra gente, radiante, puro, brillante, por fin, por fin, por fin. Llega el aire limpio que alegra el corazón, llega el aire puro que trae felicidad, llega el aire fresco de solidaridad.